En una granja hay caballos, vacas y gallinas. Muy bien. En total hemos contado 714 patas, 168 cuernos, lo que no sabemos si al dueño también le pone los cuernos, y 137 picos. Y me preguntan, ¿cuántos caballos hay en la granja? Si te ponen un problema así, es un reto. ¿Qué es un reto? Algo que no sabes si vas a poder hacer, porque si te están tordidas poniendo cosas que sabes que vas a poder hacer es un aburrimiento. Lo bonito es hacer retas. Y te dan las cuentas. Te dicen, 168 partido 2 es 84. 84 por 4 es 336. 137 por 2 es 274. Yo, lo más bonito de hacer estos ejercicios es que no sé cómo se hacen. Es algo nuevo, excitante. ¿Cómo me sale a mí esto? ¿Cómo lo hago? Como cuando un deportista que corre 10 kilómetros va a correr 15 kilómetros. Dice, uff, es más emocionante, más difícil. 10 kilómetros lo he hecho muchas veces, pero podría hacer 15. Si te divide 168 entre 2, ¿por qué? Porque cada gallina, no, cada vaca tiene dos cuernos. Entonces esto va a ser el número de vacas. ¿Vale? Si hay 168 cuernos, las vacas, tiene que haber la mitad, los 64 vacas tienen 168 cuernos. Entonces ya sé que hay 84 vacas. Si te multiplican 84 por 4, ¿de qué tiene 4 una vaca? De patas. Muy bien. ¿De estómagos también? No, de 3 o 4, bueno, algo así. Pero aquí son patas. Patas de las vacas. Pata de vaca. Patas de vaca, hay 336. Si ahora te multiplicas 137 por 2, ¿por qué es? Hay 137 picos y cada animal que tiene pico, que es una gallina, tiene dos patas. Entonces estos son las patas de las gallinas. Para hacer un pusero, ¿eh? Con las patas de las gallinas. ¿No te comes las patas de las gallinas? Ya tenemos las patas de las vacas y las patas de las gallinas. La suma y tiene las vacas, digo, las patas, de todos menos de los caballos. Entonces, para saber las patas que tienen los caballos, en total, resta el número de patas que hay en total, menos el número de patas que tienen el resto de animales. Y estas son las patas de los caballos. Y si entre todos los caballos tienen 104 patas, para saber cuántos caballos hay, divide 104 entre 4. Y te da que hay 26 caballos. ¿Sí o no? Qué emocionante, qué bonito y qué divertido. Yo, antes de hacerlo, no sabía que podía hacerlo. Lo tengo que hacer para hacerlo. Y me tengo que equivocar. ¿Por qué yo no me equivoco? Porque tengo superpoderes. No, porque he hecho un montón de ejercicios parecidos antes. ¿Vale? No es que yo sea Superman.